Mi primo, hay que ver este bonito por vídeo de polcas, es para toda la gente, bota y sombrero, mi primo. También quiero mandar un saludo muy especial para el club de fans de la Unión de Bravo, se llama Las Bravas de la Unión, que siempre nos apoyan en todos lados, mi primo, bueno, saludos, hermano. Bueno, que sí, vamos a aprovechar este espacio para mandar un saludote ahí a los patrocinadores locales, a Alonso's Burger, Gorditas Lupita, ¿verdad? Bueno, vamos a mandar un saludote a la gente que se conecta en vivo desde todas las diferentes partes del país, la Unión Americana. Con esta canción nos vamos a despedir, una bonita cumbia, al estilo de sus amigos de la Unión de Bravo. ¡Y suéltale, carnalito! Mi muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, solo a ti. Mi muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Siempre he querido que seas tú, porque no he querido a nadie más. Me voy a pensar, me voy a pensar, que ya sin tu amor, no vale la pena vivir sin ti. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Siempre he querido que seas tú, porque no he querido a nadie más. Me voy a pensar, me voy a pensar, que ya sin tu amor, no vale la pena vivir sin ti. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más. Muñequita, con mi muñequita, yo te quiero, una vez y más.